...para Radio Provincia, no sé si has tenido conocimiento de este proyecto, aparentemente de Topperrota, de la creación de un barrio para guiladores, ¿está teniendo conocimiento de Topperrota? No, este es Bonaterra. Ah, bueno, sí. Yo creo que, bueno, puede haber anhelo que gana de todo el mundo, es libre. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de gobierno, es que primero tenemos 15.000, y aquí estamos trabajando, no quita que pueda en el futuro, cuando solucionemos los graves problemas habitacionales que tenemos, vamos a cubrir a todos, sin duda. ¿Contemplados en este caso, posiblemente, los que le abren el campo? ¿Cómo? ¿Contemplados, digo, los disfrutados en el caso que le abren el campo? Bueno, primero, lo que vuelvo a reiterar, en este proyecto estamos trabajando y hacer por disposición de la Ciudad de Gobernadoras, el caso puntual es urgente, es de los 15.000 familias que no tienen vivienda. Bueno, después, hablamos de acá, 5 años, 8 años, no sé, solucionando este problema, nosotros queremos solucionar este problema en 4 años. Si solucionamos, bueno, después pueden tener posibilidad todo. Yo creo que, yo fui legislador, y yo veo, bueno, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ser, y tiene anhelos, y gana de presentar proyectos, bueno, cada uno es dueño, pero bueno, la prioridad, número uno, está la gente que no tiene vivienda. Hay una señora casualmente que no le está pasando para nada, y hoy sale y le hace todos los malos, ¿qué solución se le va a dar? Nosotros inmediatamente acudimos, estamos trabajando en eso, inmediatamente se le va a dar, porque estamos trabajando directamente con la Secretaría Privada de la Gobernación, en estos casos urgentes, como de Gallinero, de otro más, que ya inmediatamente, la semana que viene, empezamos la construcción, y le pido a la presa que nos acompañe también para verificar si es verdad o no. La semana que viene ya empezamos con el trabajo de toda esa gente que realmente tiene problemas. O esta gente de Gallinero que hace, ya viene del año pasado, no es de esta gestión, sino del año pasado, pero hay disposición de la Gobernadora, y ir solucionando los problemas urgentes como prioridad número uno. Para Radio Provincia, no sé si has tenido conocimiento de este proyecto, aparentemente, de Topperrota, de la creación de un barrio para legisladores, ¿Has tenido conocimiento de Topperrota? No, en Temona Eterna. Ah, bueno, sí. Yo creo que, bueno, puede haber anhelo, que gana de todo el mundo, es libre. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de gobierno, y que primero tenemos 15.000, y estamos trabajando, no quita que pueda en el futuro, cuando solucionemos los graves problemas habitacionales que tenemos, vamos a poder a todos, sin duda. ¿Contemplado en este caso, posiblemente, lo que le ha dado el tiempo? ¿Cómo? ¿Contemplado, digo, los disfrutados en el caso que presentan? Bueno, primero, vuelvo a reiterar lo que en este proyecto estamos trabajando y hacer por disposición de la señora gobernadora, el caso puntual es urgente, es de los 15.000 familias que no tienen vivienda. Bueno, después, hablamos de acá, 5 años, 8 años, no sé, solucionando este problema, nosotros queremos solucionar este problema en 4 años. Si solucionamos, bueno, después pueden tener por sí a todos. Yo creo que, yo fui legislador, y yo creo que, bueno, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ser, y tiene anhelos, y gana de presentar proyectos, bueno, cada uno es dueño, pero bueno, la prioridad, número uno, está la gente que no tiene vivienda, obviamente. Hay una señora casualmente que no le está pasando para nada, y hoy sale y le está a todos los mares, ¿qué solución se le va a dar? Nosotros inmediatamente acudimos, estamos trabajando en eso, inmediatamente a Cervadar, porque estamos trabajando directamente con la Secretaría Privada de la Gobernación, en estos casos urgentes, como de Gallinero, de otros más, que ya inmediatamente, la semana que viene, empezamos la construcción, y le pido a la empresa que nos acompañe también para verificar si es verdad o no. La semana que viene, ya empezamos con el trabajo de esa gente que realmente tiene problemas. O esta gente de Gallinero, que hace, ya viene del año pasado, no es de esta gestión, sino del año pasado, pero hay disposición de la Gobernadora, de ir solucionando los problemas urgentes, como prioridad número uno. Gracias.